¿Estás buscando una vivienda única en Tarragona? ¿Te gustaría vivir en primera línea de mar, con unas vistas espectaculares? Entonces, no puedes perderte este espectacular ático. Se trata de una vivienda de 200 metros cuadrados, dividida en dos pisos independientes, que han sido unidos para crear un espacio único y exclusivo. La ubicación es inmejorable, a tan solo 5 minutos de la Rambla y del Puerto Deportivo. La vivienda está completamente reformada con acabados de alta calidad y un diseño espectacular. El salón comedor es de 30 metros cuadrados y tiene salida a una terraza con vistas al mar. La cocina es espectacular, con una parrilla vitro y un extractor especial sin campana. También cuenta con 5 habitaciones, dos de ellas tipo suite con baño incorporado. Además, la vivienda dispone de los siguientes extras. La vivienda es de 30 metros cuadrados y un tubo de gas. Radiadores italianos de diseño en el pasillo y baños de gas natural en todas estancias. Parque. Cocina parrilla vitro y extractor especial sin campana. Calentador de platos. Descaltificador de agua. Carpintería interior de madera de haya pintada a mano. Caja fuerte. Iluminación regulable en comedor. Vestidora medida en suite. Esta es una oportunidad única de vivir en primera línea de mar en Tarragona. No la dejes escapar. Llama ahora y concerta una visita. No la dejes escapar. No. 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 Gracias por ver el video.